Almas de mi Pago Un nuevo bloque aquí en Almas de mi Pago y disfrutamos por supuesto de la de la música, pero no es la música sino que la danza, la danza de los amigos de Nomade que se presentaron en el primer bloque y ahora vamos a tener más bailarines, por supuesto que vamos a tener más bailarines, yo te voy a dar un dato a vos que estás escuchando ellos estuvieron en un programa en un reality que se llamaba Que Viva ese programa estaba dirigido nada más ni nada menos que por Jennifer López y por Marc Anthony así que más o menos te estoy dando una idea de quienes pueden ser Grandes bailarines y defensores de nuestro malambo más que nada, llevan la danza por todo el mundo y además agregando distintas técnicas que enriquecen esta danza que ellos hacen, son dos hermanos Javier e Isaac y hoy nos van a dejar una muestra de lo que hacen que tiene que ver con el malambo, con un poco de boleadoras también y algo de lo que fue la gira por Rusia en 12 ciudades nos representan en todo el mundo tengo la dicha de conocerlos desde muy pequeños y en esto que tiene que ver con la presentación en un certamen muy importante así que hoy tenerlos aquí en este Almas de Mi Pago es realmente un honor con ustedes Potro Valet Dante, Valeria un gusto saludarlos un gusto saludar a la audiencia de Almas de Mi Pago aquí estoy con con mi hermano Javier que tal chicos como están que tal la audiencia bueno un gusto como dice Isaac saludarlos y ojalá que pronto podamos superar esta pandemia para poder encontrarnos y poder compartir junto a ustedes bueno bailemos un rato vamos a bailar un ratito así es desde casa el viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba y bien la 2 2 4 4 4 5 5 5 4 5 6 5 7 5 6 1 4 7 ¡Gracias! 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 Qué lindo poder estar compartiendo acá desde casa con ustedes, un saludo muy grande, gracias por todo lo que generan, el espacio que generan, gracias. Gracias por la invitación, de verdad, muchas gracias. Y bueno un saludo a todos los potros, por favor, todos los potros los extrañamos mucho, espero pronto poder compartir esos ensayos que se extrañan, los quiero, los queremos. y bueno, también compartirles con todos ustedes un fragmento de nuestro show Pura Sangre en un teatro en Rusia hacemos un poco de samba chacarera, guaira mucho y bueno, espero les guste y así nos despedimos muchas gracias, saludos Dante, saludos Valeria muchas gracias por todo almas de mi pago, hasta pronto un abrazo 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 ¡Vamos! 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 Una manera distinta de ver el rupto. Anos de mi pago.